Música Hasta luego, ¿eh? Enseguida vuelvo. Venga, enseguida vuelvo. Cada vez que accedemos a una habitación de COVID positivo, por la protección nuestra, de nuestros compañeros y de los pacientes. Para el equipo de mañana. Entramos en el corazón del Hospital San Pedro. Aquí se libra en primera línea la batalla sanitaria contra el coronavirus en La Rioja. Es como si en menos de un mes el COVID-19 se hubiese tragado el hospital. Plantas como esta, antes dedicada a otras especialidades, atienden solo contagios por la pandemia. ¿Qué tal, señores? Nuestras cámaras han accedido al interior del hospital y hemos podido comprobar en primera persona cómo se ha transformado por completo para dar respuesta a la situación. Su capacidad para hacerlo ha sido incluso alabada por la Organización Mundial de la Salud para lograr lo fundamental la entrega de los sanitarios. Control de constantes, compañía a los pacientes, entrega de medicaciones, entrega de comida. El Hospital San Pedro se ha adaptado, primero, por esa planificación, pero segundo y más importante porque los profesionales han entendido y han aportado mucho en todo esto. Profesionales, lo contaremos, que son cuidadores y también compañía. Se lo mostraremos todo en un miércoles en el que hay que hablar de malas noticias, en lo referente a las cifras de fallecidos, sobre todo. La Rioja ha sumado en las últimas horas 17 muertos más. El total de fallecidos es de 177. De los 17 fallecimientos confirmados, 8 corresponden a residentes en centros de mayores. La mortalidad no da tregua. La buena noticia viene de los recuperados. Ya son más de mil los que han superado la enfermedad aquí en La Rioja. Hoy también en este informativo vamos a poner en valor a las víctimas que humanizan estas desgarradoras cifras, las personas con nombres y rostros que se esconden tras esta tragedia. Todas las víctimas, todas aquellas personas que han fallecido por culpa del coronavirus se merecen un homenaje. La meten ahí, cierran la lápida y no te voy a volver a ver nunca más, ni tan siquiera en ese momento te puedes abrazar. Y es muy, muy, muy duro. Chelo ha perdido a su madre víctima de la pandemia. Comparte con nosotros un testimonio muy valiente con el que entender cómo perder a un ser querido en tiempo de coronavirus es mucho más doloroso, aun si cabe de ahí la necesidad de rendirles homenaje. 130 sanciones y dos detenidos en las últimas 24 horas y todo ello con la Semana Santa en puertas, un periodo en el que la Guardia Civil y la Policía Nacional van a intensificar los controles. Su objetivo es evitar durante las vacaciones los desplazamientos, hay que quedarse en casa, no se puede viajar a segundas residencias y para ello habrá vigilancia en todos los accesos a Logroño, así como la autopista y carreteras de la comunidad. En deportes, se lo mostraremos, Elia Matriain también se organiza para no perder la forma en medio de la pandemia. La jugadora riojana de pádel pasa la cuarentena en su casa de Madrid y cualquier rincón es bueno para mantener su rutina de entrenamiento y poder volver en el mejor estado posible a las pistas cuando se levante el confinamiento. Entrenamos en el salón de nuestra casa con las gomas que son fieles compañeras, con la esterilla y bueno, llevándolo como mejor se puede. Retiramos el segundo par de guantes, limpiamos manos, colocamos otro segundo par de guantes y accedemos a la otra con las manos en contacto limpio. Tienen que hacerlo así cada vez que acceden a una habitación, en cada ocasión que entran o salen de una planta. Es como hay que tratar a los pacientes afectados por coronavirus. Y en breve tendremos por aquí el equipo de rayos porque hacemos tanto portátiles como en algún caso tenemos que llevar paciencia a radiología. El COVID-19 ha transformado por completo el funcionamiento del Hospital San Pedro. En un mes el virus ha obligado a replantear todo su funcionamiento. Hemos podido comprobarlo in situ. Hemos visto cómo trabajan en la cuarta planta ahora tomada por completo por enfermos de coronavirus. Los sanitarios ahora mucho más que cuidadores y la protección contra el virus lo invade todo. Cada vez que accedemos a una habitación de COVID-19 positivo por la protección nuestra, de nuestros compañeros y de los pacientes. Entramos en el corazón del San Pedro. Aquí es donde se libra en primera línea la batalla contra el coronavirus en La Rioja. Cuarta planta del hospital, antes dedicada a medicina interna, ahora volcada por completo a la atención de pacientes COVID-19. Control de constantes, compañía a los pacientes, entrega de medicaciones, entrega de comida. Sorprende el silencio. También los pasillos completamente tomados por lo que se ha convertido en el gran aliado de los sanitarios en esta guerra. La OMS ha alabado la capacidad del hospital para adaptarse a esta nueva realidad que exige la pandemia. El hospital de San Pedro se ha adaptado, primero, por esa planificación, pero segundo y más importante, porque los profesionales han entendido y han aportado mucho en todo esto. No hay visitas, no hay acompañantes. Para cada paciente, ellos son mucho más que sus cuidadores. Son cartas de hoy, no de esta semana, de hoy. Yo me emociono, sinceramente. Son cartas de los riojanos. Mira, Sandra, Susana, Miriam, de cuatro años. Es increíble, es emocionante. Muy, muy, muy emocionante. Muchas gracias, La Rioja, muchas gracias. Se emociona y no es para menos, además ya lo han visto. Pese al esfuerzo, se quedan con lo positivo. Es necesario, lo hemos destacado al principio. Hay muchos indicadores para la esperanza, alta, ritmo de contagio, ingresos en la UCI que van mejorando, pero el caso es que, por ejemplo, la mortalidad ha vuelto a dar hoy un bofetón de realidad a La Rioja. En las últimas horas, el número de fallecidos ha vuelto a ser muy alto, 17 más. Cinco de varones, doce de mujeres, todos de edad avanzada, catorce de ellos con factores de riesgo. El total de fallecidos es de 177. De los 17 fallecimientos confirmados, ocho corresponden a residentes en centros de mayores. La buena noticia, insistimos, son ya más de mil los enfermos que han superado esta infección en La Rioja tras los 67 curados de ayer. Entre ellos, un número inusitado de altas hospitalarias, por cierto, 53. Esos momentos del tanatorio, esos momentos de la despedida, esos momentos de que alguien venga y te dé un abrazo, te agarre de la mano, todo eso es súper necesario y ahora mismo es imposible. Testimonio muy valiente el que ha compartido con nosotros esta Riojana. Es una mujer que ha perdido a su madre por coronavirus. Relata cómo el dolor del fallecimiento en sí se ve agravado por todas las circunstancias que rodean esta pandemia y que impiden, por ejemplo, poder abrazarse, poder reconfortarse. Todas las víctimas, todas aquellas personas que han fallecido por culpa del coronavirus se merecen un homenaje. Lo reivindica la hija de Chelo. Falleció el 28 de marzo, el día en el que también cumplía 87 años. Se arma de valor para defender que hay que poner cara, nombre e historia a las víctimas que encarnan las terribles cifras de esta tragedia, darles el lugar que les corresponde. Porque lo que no se merecen de ninguna manera es irse como se han ido, en la soledad. Relata con crudeza cómo el virus es capaz de arrebatarte lo que más quieres, sin dar tiempo a nada. A la una y media del mediodía dejó de respirar, a las dos vino el médico y certificó la muerte, y a las tres y media estaba enterrada. ¿Cómo es posible que eso haya sido así de rápido? No te da tiempo. Se reconocen afortunados. Su madre falleció en casa y pudieron decirle adiós. Sin tocarla, sin abrazarla, pero por lo menos con la voz. Con la voz le hemos podido decir mamá te quiero. Pero el consuelo falta. No está permitido. La meten ahí, cierran la lápida y no te voy a volver a ver nunca más. Ni tan siquiera en ese momento te puedes abrazar, ni tan siquiera en ese momento te puedes coger de la mano y es muy, muy, muy duro. Su madre, y como ella todas, dice, mujer luchadora siempre y empeñada en transmitirles la importancia de la honradez y el valor de la familia, deben recibir el homenaje que esta tragedia está impidiendo darles y que, sin embargo, tanto merecen. Tenemos que aprender de lo que ellos nos han dejado, de lo que todos ellos nos han legado. El aislamiento obligatorio de los pacientes y la imposibilidad de despedirse hacen, insistimos, que el duelo sea mucho más complicado. La aceptación de la pérdida de un ser querido es, si caben, estas circunstancias más difícil. Emociones como la culpa o la ira, según los psicólogos, se suman al de la tristeza. Por eso recomiendan pedir ayuda y celebrar algunos rituales en familia, aunque sean sencillos. Los rituales son muy, muy, muy importantes para mantener la cohesión, para mantener un poco ese espíritu de despedida, de dignidad y, desgraciadamente, la situación es la que es. Entonces, estamos encontrándonos con situaciones que todas esas patologías de base, muchas veces, esa ansiedad que nosotros hemos tenido, que hemos ido a psicoterapia, que hemos sido medicados con ello, las famosas amenazas de acepinas, pues, van creciendo. Es el golpe de un adiós sin despedidas, sin muestras de cariño, ni velatorio, ni tampoco funeral. Desde el pasado 30 de marzo se han prohibido. Además, solo tres personas pueden estar en el entierro. La actividad en los sanatorios y el cementerio, por ejemplo, de la capital es imparable, los servicios se han triplicado y son mucho más complicados por lo estricto de los protocolos que hay que cumplir. Cerrado a cal y canto para las visitas. El coronavirus nos ha cambiado la vida, pero también la forma de afrontar la muerte. El avance de la epidemia ha llevado a extremar las precauciones también aquí, en el Campo Santo Logroñés. La actividad es imparable como lo es en los sanatorios. En Mémora Pastrana han triplicado sus servicios. Si habitualmente en estos meses los fallecimientos diarios podemos estar hablando de entre 6 y 7, pues se ha podido multiplicar fácilmente por 3 o 4 veces. Aún así aseguran que no sufren el colapso de las funerarias de Madrid. Colapsar, no, en principio no creo que estemos en ese escenario porque creo que se ha hecho un trabajo previo muy bueno. Todo está controlado, siguen estrictos protocolos en la retirada de los cuerpos y facilitan a las familias toda la tramitación de forma telemática para así evitar traslados. Esto desde luego está siendo muy duro de encajar para las familias, luego no poder realizar el velatorio, no poder recibir al resto de la familia, a tus amigos, no poder celebrar un funeral, pues la verdad es que esto es una sensación muy difícil para las familias. Es terrible aseguran decirles que solo 3 familiares pueden acudir al enterramiento o despedida para la cremación y que no pueden celebrar el velatorio ni el funeral. Por eso, cuando todo acabe, facilitarán este servicio. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. 130 personas sancionadas y 2 detenidos en las últimas 24 horas. Es el balance de las fuerzas de seguridad que para evitar los desplazamientos durante Semana Santa incrementarán la vigilancia por las noches e intensificarán también los controles. Lo harán en todas las carreteras, en la autopista, en las entradas y salidas a Logroño. Hay que quedarse en casa, no se puede viajar a segundas residencias. Es importante recordarlo en una Semana Santa atípica en la que el éxito no estará en las cifras de accidentes siempre trágicas, sino en que no haya esos desplazamientos para evitar la propagación del coronavirus. No es la única labor que está desarrollando la Policía Nacional, dado que son muchas las muestras de solidaridad, están canalizando todas las donaciones para que lleguen a los colectivos también más vulnerables, como por ejemplo las residencias de mayores. Los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana lo están viendo, están haciendo las veces de repartidores de productos sanitarios en Logroño. Desde la Jefatura Superior agradecen estos gestos y felicitan a los donantes por permanecer en sus casas. Sin duda comienza una Semana Santa diferente en la que la prudencia nos hace quedarnos en casa. Es algo en lo que hoy ha insistido también el alcalde de Logroño que ha ofrecido una declaración institucional. Pablo Hermoso de Mendoza ha anunciado que se va a destinar más de medio millón de euros para volver a activar obras urgentes en la ciudad. Lo estamos haciendo bien, estamos cumpliendo, estamos consiguiendo salvar vidas. Todavía nos queda un trecho del camino pero bueno, volveremos a disfrutar del repique de tambores, volveremos a disfrutar de la compañía de nuestros seres más queridos. Es el mensaje de ánimo y apoyo a los logroñeses que ha enviado el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza. Comienza a insistir una Semana Santa diferente en la que la prudencia nos debe hacer quedarnos en casa. Sabemos, como decía el profesor y el investigador La Varga que es una Semana Santa diferente que la vamos a vivir de una manera diferente en nuestras casas que no podremos disfrutar de las procesiones y de los pasos pero que bueno, también estaremos en esa reflexión. El alcalde ha aprovechado además para anunciar que se va a destinar más de medio millón de euros a obras urgentes después de Semana Santa. Son cuestiones pendientes en colegios, en bibliotecas, actuaciones variadas que se marcan dentro de un ámbito común para poder en ese sentido activar la economía. La próxima semana se concretarán cuáles son e irán al pleno del día 16. Vamos a pensar un día más en los jóvenes y niños que están en casa y para ello contarles que la Universidad de La Rioja nos propone una web para que esos alumnos de primaria puedan recibir información y recomendaciones sobre el coronavirus a la vez que aprenden inglés. Se denomina Corona Ninja y ha recibido ya más de 6.000 visitas en su primera semana. A través de diferentes actividades educativas los niños continúan su formación y son parte activa para frenar el virus. ¿Qué es Corona Ninjas? Buena pregunta. Corona Ninjas es un blog de entrenamiento ninja contra el COVID-19 en la que vuestros hijos e hijas de edades entre 6 y 12 años pueden salir practicando inglés. Así combaten el coronavirus con canciones pero también con juegos trucos o recomendaciones y todo ello en inglés. Esta web es una iniciativa de las profesoras de la Universidad de La Rioja Asunción Barreras e Inés Lozano y se dirige a alumnos de primaria. Tenemos que asegurarnos de que entiendan la importancia de las medidas de protección que hemos de implementar todos para protegernos a nosotros mismos y también a los demás como estar en casa o lavarse las manos. ¿Y qué tal si además eso fuera en inglés? Una herramienta muy práctica desarrollada con la ayuda de los futuros maestros riojanos. Corona Ninjas Pienso que es una situación que nos ayuda a adaptarnos a los recursos TIC y a las innovaciones educativas. Personalmente he elaborado una pequeña canción en la que explico que es el coronavirus y medidas de higiene necesarias para poder prevenirlo. Sin duda una buena forma de derrotar al virus a la vez que aprenden inglés. Fine. Ok. It's all so quiet shh, 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 shh. It's all so still shh, shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Nuevo Renault Clio diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Mandaros mucha paciencia para mandaros un abrazo virtual enorme que ojalá podamos darnos pronto en persona y bueno para deciros que aquí los deportistas también nos intentamos adaptar a todo esto como buenamente podemos. La Riojana Elia Matriain pasa su cuarentena en Madrid. La jugadora profesional de pádel como no podía ser de otra forma está recluida en casa y ahí es donde entrena. El salón de su vivienda se ha convertido en un improvisado gimnasio en el que poder acometer estos días de cuarentena y no perder la forma. El objetivo estar preparada para la vuelta a las pistas. Entrenamos en el salón de nuestra casa con las gomas que son fieles compañeras con la esterilla y bueno y llevándolo como mejor se puede. Tengo mucha esperanza de que bueno esto consiga sacar partes buenas de nosotros aprendamos a apreciar un montón de cosas. Así que desde aquí desde Madrid os digo que espero estar muy pronto en Logroño en mi tierra con mi gente. Lo primero que haga desde luego va a ser ir a dar un abrazo a mi familia y yo creo que irme a comer unos buenos champiñones a la calle Laurel. Así que ojalá que ese día llegue pronto hasta entonces vamos a quedarnos todos en nuestra casita vamos a ser responsables y vamos a pensar un poquito en el conjunto y desde aquí mi abrazo mi beso y mis ganas de estar muy pronto con vosotros. Todo el mundo trata de sacarlo positivo a pesar de todo un ejemplo. En Calahorra una empresa audiovisual ha dado forma a un vídeo con el que compensar que este año la localidad se haya quedado sin su Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional. Cuando el mundo se detiene y la sombra invade tu interior Tiempo de Creer es una pequeña historia narrada por una voz interior esa que tanto escuchamos estos días en nuestras cabezas que en esta ocasión nos habla precisamente de todos los momentos vinculados con la Semana Santa que al igual que los de nuestras vidas se han truncado y ver de qué modo podemos darle la vuelta para volver con fuerzas renovadas con una voz carismática la del periodista Juanjo Cardenal hablando con Juanjo le sugerimos la posibilidad de ponerle voz a unos versos que habíamos escrito y simular con el ritmo de la lectura ese caminar de los propios penitentes o el baile de los trabadores a ritmo del tambor es tiempo de sembrar esperanza nos planteamos trasladar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que viven estas fechas con un fervor especial las circunstancias obligan con la Semana Santa suspendida por la pandemia del COVID-19 los espectadores de TVR eso sí sí van a tener la oportunidad de revivir estos días de pasión desde mañana y hasta el próximo lunes podrán seguir en esta cadena las procesiones que a lo largo de los últimos años han llenado de fervor y sentimiento las calles de la capital la cita durante los próximos cinco días a partir de las nueve y media de la noche nos vamos a despedir señores y lo vamos a hacer de nuevo rindiendo homenaje a todos a toda la sociedad por lo que cada uno está aportando en esta batalla hoy en especial nos lo van a permitir de nuevo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que además de su labor están especialmente volcadas en infundir energía en ese aplauso de cada día a las ocho gracias a todos señores por quedarse en casa feliz semana santa nos vemos a la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!